Sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Guillermo, ¿me escuchás? Sí, buenos días, un gusto, ¿eh? Me escucho muy bajo. A ver, ahí le subimos un poquitito el retorno. Buenísimo, ahí estamos mejor. Bien. Bueno, Guillermo, ¿cómo está la situación para el campo hoy por hoy en la Argentina? Mire, la situación es muy complicada, sobre todo para los productores más pequeños. Se ha ido aburriendo un proceso de complicación en los últimos meses, consecuencia de políticas públicas que no han sido favorables casualmente para tratar de mejorar la situación de la gente más vulnerable. En ese sentido, lo que ha pasado con la ganadería, la lechería, las economías regionales, la gente que hace peras, manzanas, se lleva más de azúcar, es decir, hay una complicación muy general que se ha ido profundizando, no ha habido respuesta a alguna parte del gobierno. Bueno, ayer en junio terminamos la novena asamblea, se ha recorrido todo el país, y el testimonio desgarrador de los productores de lo que está pasando, el impacto que esto está teniendo en nuestros pequeños pueblos, hace que digamos que lamentablemente hoy estamos en una situación muy, pero muy complicada. ¿Se van a tomar medidas? ¿Van a salir a las calles nuevamente? ¿Qué va a pasar? Mire, no ha habido hasta aquí respuesta de parte del gobierno, como le decía, y de ahí que el mandato que hemos recibido de las asambleas ha sido motorizar una protesta que va a ser escalonada. Nosotros en un ratito más tenemos una reunión para ultimar los detalles de la primera expresión de ese reclamo que se va a dar en la ciudad de Buenos Aires el próximo martes 28, donde vamos a hacer una jornada de esclarecimiento y explicarle a la ciudadanía, a la población de la Argentina, lo que nos pasa a los productores del campo, porque acá en el relato del gobierno parece que todos somos terratenientes, que tenemos miles de hectáreas, que estamos llenos de plata, y la realidad nuestra es totalmente distinta. Entonces le vamos a explicar a la gente que no tenemos rentabilidad, que estamos pasándola muy mal, porque el hito de leche, por ejemplo, que cualquier consumidor paga 8 o 9 pesos, nosotros lo vendemos un peso 80, un peso 90. Le vamos a dar a una gente un kilo de manzana a un chile, le vamos a decir, mire, este kilo de manzana usted paga 15 pesos, 14, 16, a nosotros nos están abonando 80 centavos. Y lo que vamos a hacer con azúcar, con azúcar, con azúcar, con mate, con el té, con los cítricos, con todos los productos que nosotros tenemos en el campo, y ahí un poco se va a caer la máscara de que este relato del gobierno, de que en el campo estamos todos bien, no es así. Ustedes fíjense que esta situación que yo le digo es comprobable fácilmente, pero mucha gente la desconoce, ¿no? Va a comprar un litro de leche y a lo mejor se loja con el pueblo de Tambero, que somos personas que somos productores, que nos levantamos todas las mañanas a ordeñar las vacas de madrugada y a la tarde también, un trabajo tan sacrificado, y lo que comemos por el litro de leche, un peso de 90, no nos alcanza para cubrir los costos que están en 2 pesos 40, ¿sabes, entiendes? Entonces, esa gente que va a comprar un pedazo de queso y lo ve a 80, 90, 100 pesos, se enoja. Pero no debe ser con nosotros porque lamentablemente también este enorme esfuerzo de trabajar a quebrar todo nuestro no alcanza para que el millón argentino estuvieran los comestiles más baratos, lamentablemente no es así. Más allá de no llegar a un acuerdo, ¿hubo reuniones con el gobierno o directamente ya ni los atienden? No, mire, no hay diálogo alguno con el gobierno, lamentablemente hace casi dos años que no estamos en contacto con el Ministro de Agricultura, Yaguat, y menos aún con la Presidenta de la República. Así que lamentablemente este proceso se ha transformado ya en una situación insostenible porque no se pueden resolver los enormes problemas que tenemos si no hay una mesa común de consenso, de entendimiento, de diálogo para resolver la situación y los problemas. Así que por eso lo que vimos en junio y ayer, casi 3.000 productores ahí expresándose, lo que advertimos también en todas las otras regiones del país, ameritan que ya se tomen medidas de acción de parte de los productores y las entidades que nos representamos, y en ese sentido, te digo, lo primero va a ser el 28, y en un ratito más en este reunión que vamos a hacer aquí en Buenos Aires y vamos a terminar de definir después cómo instrumentamos bien ya en detalle lo del martes que viene y cómo seguimos después los reclamos. Guillermo, ¿cuál es el reclamo concreto hoy para el gobierno, el pedido concreto? Mire, el pedido concreto que nosotros hacemos en el gobierno hoy es la profunda modificación de sus políticas públicas, que al campo, hacia el interior, hay que terminar con este proceso que lo único que ha hecho en los últimos 10 años es que desaparezcan 80.000 productores agropecuarios, que se concentre la producción cada vez en menos manos, porque este gobierno reitera en su mensaje cotidiano que quiere ayudar a los más débiles, a los más vulnerables, pero todas sus políticas públicas favorecen la concentración, cada vez menos tienen muchísimo más, y millones tenemos menos en el país, esto está pasando, y en ese sentido hay que modificar las políticas, legislar una nueva ley de arrendamiento para permitir el mantenimiento en los campos y en la tierra a los pequeños productores, legislaciones que graben fuertemente a los fideicomisos financieros, los puros de siembra, gente que vive en las ciudades, inversionistas, que juntan plata y van, y con esa plata desplazan pequeños productores y siembran soja, en campo que se podría hacer ganadería o lechería, que también se genera mucho más trabajo y arraigo, se calcula que en un tambo como el nuestro, trabajan 4 o 5 personas, lo llamo 90 vacas, todos los días del año, y un vecino que lanzó un par de plata con el tambo, vendió las vacas y ahí se siembra soja, viene un puro de siembra y se trabaja una semanita en el año, nada más, es otro día para sembrar y otro día para cosechar y alguna fumigación en el medio y se terminó la historia y se llevan todas las recursos, toda la plata de nuestro pueblo, y lo único que nos dejan son los caminos destruidos, porque ni la galleta compran en nuestras localidades. Esos son inversionistas, los que se llaman puros de siembra o fideicomisos financieros, que juntan plata en las ciudades, de gente que les sobra, y van a nuestro pequeño pueblo a quedarse con todos los campos que podríamos trabajar los charreros. Y esto pasa porque el gobierno lo permite, se conoce, lo hemos dicho hasta el cansancio, y bueno, es un ejemplo de los tantos que habría que trabajar para modificar esta situación. A ver, para ilustrar a la gente un poco, desde el tambo, donde sale la leche y a ustedes les pagan un peso con ochenta, hasta que llega el supermercado a nueve pesos. ¿Qué pasa en el medio? Y bueno, mire, eso nosotros lo hemos pedido hasta el cansancio, que se transparente la cadena láctea y que se le explique a los argentinos qué es lo que sucede, como bien usted plantea. Mire, acá hay una enorme ganancia, fundamentalmente, de grandes industrias lecheras y sobre todo los grandes sectores de la comercialización, grupos concentrados, grandes hipermercados, que obtienen formidables ganancias en cuestión de orden de medio de los productores. Así como, mire, en la lechería se concentra también la cantidad de productores, porque hace diez años atrás había 18.000 tamberos y quedamos 10.000, 40% menos tenemos, y los mismos niveles de producción, de 10.000 millones estamos en 11.000 millones, de litros de leche casi igual. pasa también en el sector industrial. Hay casi mil industrias lácteas en la Argentina, pero escuche este dato, siete de ellas procesan el 70% de la leche, y las otras 993 restantes tienen el 30%. Esas pequeñas fabricitas lácteas, las pymes, las pasan tan mal como pequeños productores, porque le compran un queso mantecoso, por ejemplo, a 25 pesos, y el otro dice que eso aparece en la góndola a 50 o a 60 pesos, ¿me entiendes? Sí, sí. Esas pequeñas fábricas con esos 25 pesos tienen que pagarle al productor y se la ven muy mal también, porque no le alcanza, tan mal como el tamberón. Pero en las industrias más grandes que hacen productos con más valor agregado, usted fíjese cuánto vale un postrecito, un yogur, en cualquier góndola, y va a ver que es formidable la ganancia también ahí que hay. Entonces, estamos hoy en esta situación, el gobierno no ha querido actuar, nosotros hemos tenido, allá en el 2008, 2009, desde esa época, venimos planteándole a Moreno, secretario de Comercio Interior, que todavía se mantiene, que hay que transparentar y explicar, y él siempre nos dijo en ese momento que había algún nivel de diálogo, que con los sectores de la comercialización se encargaba él. Bueno, o no se encargó, o son socios, porque indudablemente se han permitido que esta gente siga ganando mucho, pero mucho dinero, en el medio de millones de argentinos que ven un pedazo de queso, un yogur, un postre, o un listo de leche que no lo pueden comprar, y lo que nos pasa a los productores. Usted imagínese que una familia que tenga 3, 4 chicos chiquititos, usted sabe que la leche es insustituible en los primeros 6, 7, 8 años de vida del ser humano, y a veces que eso, con un amigo aquí en Buenos Aires, en el pueblo mío, uno tiene las vacas y ordeña, y se guarda el de la leche, y usamos la leche del tambo, pero acá un vecino que circunstancialmente veo aquí en Buenos Aires, me dice, mira, tengo 4 chicos y tengo que comprar todos los días 5 o 6 litros de leche, y para mí es un presupuesto enorme. Claro. ¿Me entiende? Y usted ve la impotencia que usted siente que ese productor, que un productor venda la leche a este precio y que un consumidor no pueda comprarle para dársela a su chico por lo que vale. Además, una cosa, la leche le sacamos de la vaca, con su tenor graso, proteico, y otra cosa, la que está en USACHE, que es muchísimo más diluida. Claro. ¿Me entiende? Le sacan otros componentes, no son solamente los 8 pesos de ese litro de leche, sino todos los otros derivados que se sacan de ese litro y que van casualmente a profundizar en los margens de ganancia de estas empresas. Bien. Bueno, Guillermo, muchas gracias por los minutos y esperemos que se resuelva esta situación que viene ya de muchísimos años, de muchísimos años. Te mando un abrazo grande. Dios quiera, muchas gracias a ustedes y a disposición. Adiós. Hasta luego. Es tarde. Es tarde. Es tarde. Es tarde y me ciega el sol.